En este video se muestra como ciudadanos sin escrúpulos se dedican a la elaboración de productos alimenticios de manera ilegal, tales como refrescos, sin tener en cuenta las condiciones higiénicas y epidemiológicas. Véase las condiciones poco higiénicas del local, la ropa inadecuada, sin camisa, en chorro, en chancleta, así como la utilización de materias primas desechables que pudieran estar contaminadas. Ejemplo de ello, las latas que se adquieren de procedencia durosa y recogidas en basureros, en la calle, transportadas en sacos sin condiciones higiénicas por ciudadanos que se las facilitan a un precio de 2 pesos la lata. Obsérvese la utilización de agua sin recibir el tratamiento de esterilización y la manipulación de estos productos que hasta se lavan la cara, introducen las manos y derraman líquidos encima del agua a utilizar en la elaboración del refresco. Se detectó que estos productos se venden en centros de gastronomía, en moneda nacional, así como en centros destinados a la venta en divisa, lo que afecta a la población nacional y al turismo internacional, que confiados en el sello de garantía a la hora de la adquisición de los mismos, los compran y consumen, pudiendo dar al traste la proliferación de brotes diarricos y otras enfermedades de origen bacteriano dentro del seno de la población santiaguera. Música 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 Música